Que suerte la mía Que puedo verte al despertarme cada día Y cuando viajo si me da por extrañarte Tengo en mi cartera tu fotografía No sé que tienen tus ojos, tus labios, tu piel Que nunca se acaba esta luna de miel Somos la copa y el vino Tú y yo vamos juntos desde que nos vimos Subimos, bajamos, lloramos, reímos Y es que contigo mi amor todo me sabe mejor Somos como una fogata Quemamos la noche bailando bachata La gente no entiende que rayos me pasa Y es que contigo mi amor todo me sabe mejor Solo quiero tu sabor Procura seducirme muy despacio Y no reparo de todo lo que en el acto te haré Procura caminarme ya Como la del mar Y te aseguro que me hundo para siempre en tu rodar Quizás convenga que te alegres quizás Me domina la tentación De imaginar que estoy tan cerca de ti Tan cerca sin poder resistir Pogiendo la cadera Pogiendo la cadera Pogiendo la cadera Pogiendo la cadera A la derecha A la izquierda, a la derecha, a la derecha, a la derecha, a la derecha, a la derecha. Ahora sí, los dueños del swing, pa' que sepa, brother. A la izquierda, a la derecha, a la derecha, a la derecha. Let's go. Got a feeling I'ma catch a wild one And I know that I'm not typically your type Bet you never had this kind of simulation All eyes on me when I light up the room You play the right vibe and my body will move Easy baby, I see you're in the mood And me too Una gatita que le gusta el mambo Con todos los malos sale a bellaquear Una gatita que le gusta el mambo Con todos los malos sale a vacilar Una gatita que le gusta el mambo Contra todos los malos sale a bellaquear Una gatita que le gusta el mambo Contra todos los malos a la vacilan Yo soy una ratita Él me llama siempre que besar me necesita Quiere que lo explode como explota y no imita No lo mueva rápido mi papi solicita Con la noche bella que Quédame. Me pega de la pared DJ, súbete, reo Me gusta que me descomode Toda la noche bellaqueo Todo el mundo quiere acercarse a mí Pero yo no quiero a nadie Que cuando tú nos mueves así El ambiente se pone peligroso Papá se fequería Papá, yo te atrevo, yo tú lo sabía Te haré mucho más de lo que pedía Y él diría que esta noche pasaría Y me requiere de la baldera Y ella dice Una sorpresa azul y vamos a ir a esta club Porque ella solo queda Se va pa' la calle This is the remix Ahora tú no cambios Esto cae yo Yo me escribió Y me dijo a mí Que le gustaban todas mis canciones Ay, Dios mío Qué rico, Dios mío Ay, Dios mío Qué rico, Dios mío Ay, Dios mío Qué rico, Dios mío ¡Suscríbete al canal!